Las habíamos prometido al inicio que teníamos otra nota, estuvimos en el salón del automóvil, usted lo sabe. Y allí, bueno, una de las novedades que se presentó fue, una de las grandes novedades, fue el hábito de Mercedes-Benz. Así que, bueno, dialogamos con Manuel Mantilla, que es el director de ventas y marketing de Mercedes-Benz Argentina, que es la presentación de esta nueva unidad. Vamos a ver la nota. La gran novela de Están, por supuesto, es la nueva Vito. Es el resultado de un trabajo en equipo importantísimo entre la gente de producción e ingeniería de nuestra planta de González Catán. Por supuesto, un montón de proveedores locales que, entre todos, hemos alcanzado a realizar este producto, un producto hecho en Argentina, pero con calidad de nivel mundial. Podemos ver tres distintos modelos. Una versión furgón, básicamente para el trabajo de carga, que va a estar presentada en dos variantes, con y sin pared divisoria. La pared divisoria separa lo que es el habitáculo de la zona de carga. Una capacidad de carga de 1.300 kilos y 6 metros cúbicos. Después también tenemos una versión furgón mixto. Un producto muy versátil, que además de tener la capacidad de carga, permite el transporte de pasajeros. Cuatro pasajeros más un conductor. En este caso, la capacidad de carga es de 1.010 kilos y la capacidad bulemétrica es de 3.6. Y finalmente, pero también muy importante para completar la gama, son la versión de pasajeros. En este caso va a haber dos versiones de pasajeros, una combi 7 más 1, la Vito Tourer, capacidad para 7 pasajeros y el conductor. Y la Vito Combi para 8 pasajeros y el conductor. En cuanto a las motorizaciones, en todos los casos la motorización va a estar disponible para la versión, el motor diésel, con tracción delantera, es un motor de 1.600 centímetros cúbicos y 114 caballos, con una caja manual de 6 velocidades. En el caso particular de las versiones de pasajeros, además agregamos la motorización naftera, es un motor de 184 caballos y 2.000 centímetros cúbicos. En todos los casos, la caja de transmisión es manual y de 6 velocidades. Lo que sí quisiera destacar es no solamente el diseño atractivo que tiene la Vito, sino también cuando uno habla de Mercedes, asocia con tecnología, asocia con innovación, pero principalmente asocia con seguridad. Ya con la Sprinter fuimos líderes al incorporar de manera de serie, fuimos los primeros en el mercado argentino en incorporar en un utilitario, en forma estándar, el Airbag, el ABS y el ESP. Hoy estos tres atributos, en la Vito además incorporamos el Attention Assist, que es básicamente un sistema que ayuda a mantener la tensión en el camino, en cuanto detecta símbolos de somnolencia en el conductor, le sugiere que pare y tome un café. El segundo elemento de seguridad es el asistente a partidas en subidas. Cuando uno está por arrancar un vehículo y se encuentra en una subida, la Vito le va a dar un par de segundos con el vehículo detenido para que ese arranque sea más confortable. Y finalmente, el asistente para manejo con vientos cruzados. Bueno, la Vito tiene un sistema electrónico que corrige estos posibles desvíos y hace que la conducción sea más segura. Realmente estamos muy contentos. En Alemania se presentó en el mes de octubre, noviembre del año pasado. Unos pocos meses lo estamos haciendo acá en Argentina. Y estamos convencidos de que la Vito va a ser un éxito de ventas, al igual que lo es su hermana mayor, la Sprinter. En cuanto a la caja de transmisión, en un principio solo va a ser una caja manual de seis velocidades. Y vamos a ir viendo cómo la recibe la gente y qué demanda habría para eventualmente poder incorporar también una transmisión automática. Bueno, claramente el furgón y el mixto son esencialmente vehículos comerciales. Aunque en el mixto estamos seguros que vamos a encontrar clientes que van a trabajar con el vehículo durante la semana, pero que en el fin de semana van a encontrar un vehículo que también es de uso familiar. En el caso de las versiones de pasajeros, como dije, hay dos versiones. La versión de 8 más 1, entendemos que quizás pueda tener una aplicación más comercial, quizás para transfer del aeropuerto, algunos hoteles, turismo. Y después tenemos la versión 7 de pasajeros más el conductor, en donde también el nivel de equipamiento es más alto, se notan los asientos más premium, el nivel de confort más alto. Y ahí entendemos que también vamos a poder acceder a un público privado, y por qué no, también de familias numerosas. ¡Suscríbete al canal!